¡Wow! Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, a triunfar, Peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gran gratitud. Perú, te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Perú, va contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, a triunfar, Peruanos, que somos hermanos, que somos hermanos. No estará gratitud, te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Gracias por ver el video.